Sí que es cierto que Porcinas creo que era el equipo que más goles había encajado Sí Pero da otra sensación con este cambio como en el banquillo Pues sí, la verdad que sí, Narcís no sé qué ha hecho Él mismo dice que él no ha hecho nada, que simplemente había entrenado tres días con su nuevo equipo Pero vimos a unas Porcinas muy diferentes, con una presión altísima que surgió efecto Se lo creyeron y hasta... Y es que la remontaron de una manera súper épica Eventualmente, emocionalmente están muy, muy arriba Y lo dicho, contra unas troncas que llevan un split siendo fuertes igualmente Entonces creo que va a ser un duelo muy bonito en todos los niveles Sí, desde luego, eh Vamos a ver qué ocurre aquí con las armas secretas Se dan las manos de la suerte Y tenemos aquí a nuestro compañero Álvaro recogiendo las armas secretas Es mentira, me acabo de inventar su nombre Pero yo me lo he creído, eh Sí, ha dicho muy natural Muy bien, eh A partir de ahora, Álvaro El de las cartas, sí señor Venga, vale Vamos a escuchar Un, dos, tres, Porcinas Un, dos, tres, Porcinas Vemos ya cómo está preparada Sara Ismael Por parte del equipo de Porcinas Creo que está Alicia Hernández, si no me equivoco Así que vamos para allá Porque va a ser un partidazo lo que vamos a vivir a continuación La pelota La primera posesión Tuya mía, tuya mía, a ver, eh ¿Para quién? Para las troncas Una Sara Ismael que empezaba esta jornada siendo la tercera máxima goleadora Con esos nueve tantos Así que con hambre de gol para escalar posiciones en ese ranking Vamos a ver, eh ¿Qué tal? Cuidado porque Sara Ismael se conseguía marchar Aunque finalmente puede bloquear ahora y buscarla contra La tiene con absolutamente todo el equipo de Porcinas Para meter el primero ¡Qué bien Sara Ismael llegando! ¡Qué bien recuperado! Forzado, pero conseguía desviar ahí El tiro por parte de Alicia Hernández Por lo que de momento seguimos aquí con el 0-0 Pelota que tiene que sacar efectivamente Desde la meta el equipo de Porcinas Y vuelta a empezar Vamos a ver Laia Cutillas en cortito Efectivamente, Laia Para Alicia Tengo muchas ganas Y tengo muchas esperanzas en que este realmente sea un buen partido Sí, yo tengo expectativas altas, te diré Vamos a ver qué tal Alicia Alicia, Alicia contra Sara Ismael Busca el tiro María Pique consigue parar María Pique, bueno Creo que es la portera que más paradas lleva De toda la Queensland Y cuidado porque Le ha dado en el hígado El tiro y claro Es como un puñetazo en el boxeo Que te puede dejar sin oxígeno Un poquito de aire y a seguir Que el tiro no iba mal Pero sí que es cierto que con el bote se ha quedado un poco fuerte Ahí está Y para con el pecho Cuidado, María Pique fuera Por parte de Porcinas ya vemos a Clara Carmona En troncas Antonella Bueno pues Nuevos refuerzos Vamos allá Sale también Laia Cutillas Quiere forzar ese 3 contra 2 María Pique bajo palos Sigue el 0 a 0 Alicia No se ha entendido aquí ahora con el pase Vamos a ver Narcís que se enfada Pide un poquito más de intensidad A las suyas Clara Carmona Toca para Alicia Y al tiro ¡Muy buena! ¡Gol! 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 De Alicia Hernández Para esas porcinas Ya te decía Ialba Que era complicado marcar a María Pique Pues Porcinas De momento ha encontrado la manera Muy bien Clara Carmona aguantando Con esa bicicleta Dándole esa asistencia Y la finalización Espléndida Sí Y ojo porque Andrea La árbitro Esta magia me gusta Esta magia me gusta Esta magia me gusta ¡Viva la magia de la Queen's League Hoy Show! María Pí, María Pí, María Pí ¡Qué paradonto con el palo! Si no me equivoco La segunda jugada Que puede ser buena La tiene Sara Ismael Quiere tocar para Antonella ¿Va a ser ciclar a Carmona? ¿La puede recuperar? No, no va a ser posible Patricia con todo Patricia ¡Qué mano! Aerolíneas Laia Cutilla ¡Qué barbaridad de parada! A mano cambiada Increíble Increíble paradón de Laia Entraba, eh Patricia Mascaró En ese tiro Y que dos Atajadas Por parte de la portera De Porcinas María Pí Para Antonella 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 Aquí llega forzado Fuera de juego Sí Habían estado muy atentas Tanto Mappy como Clara En ese fuera de juego Y estaba bastante claro Fíjate, ahí La repetición El disparo Qué bien Mete la mano Muy buena mano Esa pelota que va dentro Quiere crear El equipo de Porcinas La tiene de momento Clara Clara Carmona Buscando de nuevo a Alicia Antonella que le buscaba encima El pase que no es bueno Recupera a Patricia Y entran más jugadoras María Piquisada Quiere quitar Pero qué buena presión asfixiante Ahora por parte de Porcinas Presión muy alta Lo he dicho Lo hicieron la semana pasada Y le surgió efecto Creo que están en la misma dinámica Sí Vamos a ver ahora Porque la tiene Alicia Creo que la ha tocado a Antonella Ha tocado a Antonella Efectivamente a su lado Y el árbitro Andrea que dice Que saque de esquina Pues vamos a ver qué tal Si consigue colocar El segundo El equipo de Porcinas Mappy completamente sola En el punto de penalti Sí Cuidado aquí La tiene que sacar Antonella La quiere recuperar también Porcinas Y lo van a poder conseguir Es Laia Jordán Retrocede para Mappy Que entra también ahora Al terreno del juego Está Sara Roncero Preparada Para entrar Por parte del equipo de Porcinas Cuidado con Clara El pase que puede ser bueno para Laia De momento se mantiene en posición No quiere buscar el largo Laia Jordán Que se gira Busca el tiro Es bastante complicado El largo está Patricia prácticamente solo Pero que hay Laia recuperando Evitando esa jugada de peligro Sobre la 19 Buena recuperación Lo ha hecho muy bien la verdad La tiene Las troncas en este minuto 4 Falta un poco 44 segundos para que finalice el escalado Quiere jugar por la banda izquierda Vamos a ver si lo puede conectar La tiene Mar La consigue cortar finalmente Sara Aunque Antonella mantiene la posición Y para eso Se va a quedar el esférico El largo No va a llegar El pase sobre Patricia Que sabemos que es la delantera Referente del equipo De las troncas Andrea dice que no hay falta Sigan La tiene Clara Carmona Se frena ahora La agarran del brazo Vamos a ver Porque se cae Andrea Que no le gusta Que se pare el juego No, no La verdad que no Cuidado con Mar Que el pase puede ser bastante bueno Mar Mar La ha tenido Mar Mazuecos Vamos a ver aquí la repetición Y que pase de Patricia Rozando el palo Muy buena combinación Lástima la definición Pero la verdad que Hubiera sido una asistencia bonita Estamos viendo así ahora la clasificación Cómo está ahora mismo Las troncas Si ganan Se pondrían muy arriba de la tabla Y porcinas Ojo Porque con el pinchazo De las bulle Con el pinchazo De Gijantas Conseguiría Entrar ya en esa zona templana En esa zona de play-offs Que podría ser muy clave De momento Sara Roncero en el centro Para Clara Carmona Que bien de primeras Para Laia Jordán Que quiere buscar el tiro Bote pronto Muy segura María Pi Muy segura Y muy tranquila En largo Vaya pase En largo ¡Vaya pase! ¡Patricia! ¡Qué parador! ¡Madre mía! En pie de Laia Cutillas Joder, qué bien Saltaba Sara Roncero No llegaba por milímetros Fijaros Qué control de Patricia Y qué pie de Laia Madre mía Cómo está La portera Y qué pase aéreo De María Pi Lo hemos visto mil veces Esa combinación De levantar la cabeza Ver a Patricia Dándosela ahí A milímetro Del pie Pero Laia Cutillas Ha sido increíble Otra vez Laia Otra vez Laia La quiere sacar Sara Cuidado con ese rechazo No ha sido el todo bueno Quiere seguir buscando la jugada ¡Fuera! Eivis Medina Generando Muchísimo peligro Está bonito Jaime Está siendo un partidazo Alba Efectivamente Buscaba el gol olímpico Es que... Patricia Mascaró Que buscaba el gol olímpico ¿Sabes quién hizo... ¿Quién es la única jugadora Que ha conseguido un gol olímpico? Alba, ¿no? ¿Tu prima? Sí Bellado ¡Dios! Alba, Bellado La parada que puso es bastante buena No sé si incluso ha tocado el palo Ha sido un tiro bastante potente Aquí de Granados Madre mía ¿Cómo está el partido? La tiene Sara Ismael Sigan, sigan, sigan Sara Ismael La número 10 Abre hacia la banda derecha Vamos a ver qué puede hacer Pichardo Pichardo que retrocede Incluso... Vuelve directamente a Mariapi Que va a empezar En largo buscando de nuevo a Patricia Sara Roncero Que está en la corta Va a ser saque de esquina A favor de las troncas Sí, Sara no ha querido complicarse la vida Lo ha visto fácil Fuera y punto Marca jugada Sí Levanta Los dos brazos Dice que se va para un lado Cuidado Antonella 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 Sola La quiere sacar La tiene Mar Atrás para Ibis Medina Detiene de nuevo Laia Cutillas ¿Y qué peligro tienen Esos balones rasitos ¿Verdad? Con ahí tanta gente Dentro del área Sí, muchísimos Está siendo un partido Bastante bonito La tiene Ronce Toca de primera Escarmona Para Laia Jordan De nuevo Ronce Van de izquierda Granados Cuidado aquí Cuidado aquí No me lo puedo creer Patricia Patricia Más caro Gol 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 Para espantar el partido Las troncas que mete el primero Uno a uno Error defensivo De Porcinas Pues mira Patricia Máscaro Ya iguala a Sara Ismael Con nueve goles Son las dos máximas goladores Y te voy a decir más Entre las dos Llevan más de un 90% De los goles del equipo Una auténtica barbaridad Esta dupla Sí Ha estado muy bien La Ayacutillas Pero es que ahí La verdad es que la había dejado Totalmente sentenciada Sí, sí, sí Mappi Vilas también Dando instrucciones Aquí ahora de cómo Crear juego De cómo crear la jugada La tiene Andrea Granados Entre líneas Para Clara Carmona Jugando de momento En este bloque de cuatro ¿No? Tres atrás Y Clara Carmona Prácticamente jugando de espalda Tipo bote para Tocar de primeras Y crear juego Exacto Vamos a ver aquí Clara Carmona de nuevo Hace exactamente lo mismo Andrea Granados Que la está peleando Y va a ser Saca a favor de Porcinas Se queja aquí Evis Medina Pero Creo que ha estado Bastante bien la colegiada Ronce que se ofrece Aunque Ronce dice Que la ponga Y efectivamente lo hace Mar Conseguía despejar Lo hace también Pichardo La quiere bajarse Recupera a Clara Carmona Granados Andrea Andrea Granados Vuelta a empezar Para Ronce Minuto nueve ya Ay Dios santo Se ha equivocado De nuevo en el pase Uy 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 Se queja de una posible falta Aunque el árbitro dice Sigan que no hay nada Sigan 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 Cuidado con Clara Carmona Antonella aquí Que quiere robarla Pero ha sido Mar Mazuecos Que quiere montarla Contra de Antonella Ahora que vuelve A empezar Para Evis Medina Posesión Para el equipo De las troncas Char Ismael Pichardo Que no puede llegar ahí Se lamenta Y es que la figurada De medio centro Tanto de un equipo Como otro Se está viendo Ay Dios santo Que control Ya la verdad que sí Ay Dios santo Que control Que buena es Con el exterior Que calidad aquí Lo he dicho Se ven muy presionadas Se leen muy bien Se han leído muy bien ¿No? Tácticamente el partido Y tanto Clara Carmona Como en este caso Sara Ismael Se ven como Muy incómodas ¿No? Al recibir el balón Sí que es cierto Que Clara está jugando Más que en otras jornadas Y se la ve más suelta Va a poner rápidamente En el juego El equipo de las troncas Salta Alaya Cuidado Se quejan de una posible mano De Andrea Granados Dicen que sigue Evis Medina Abre para Sara Ismael Sara Ismael La corta de nuevo Andrea Granados Y vamos a ver ¿Quién quiere sacar? Normalmente Evis Es la que saca De banda Cuando está tan cerca Del área Estaba Clara Martínez Pero efectivamente No cuidado con Sara Ismael ¡Gol! Bueno, a revisar Amper Gol De las troncas Para darle la vuelta Al resultado Para colocar el segundo En el marcador Gol de Sara Ismael Se quedaba la pelota Templada Blandita Sola Y ella Que no había nadie alrededor Consigue rematar Sin ninguna presión Y va a tirar Alaya Cutillas En ese momento De hecho es que se la encuentra Se la encuentra Y evidentemente Como dices No tiene a nadie Que le incomode el disparo Y para adentro Y Alaya Cutillas Que yo creo que Consigue Tapar bastante bien el hueco Pero no es suficiente Para encontrar ahí El toque en el balón Para desviarlo Porque si le llega a tocar algo Yo creo que esa pelota no entra Y minutos malos Ahora por parte de Porcinas Con varios errores defensivos O muy buenos De las troncas Mejor dicho Con esa presión Que le está haciendo ahora mismo Que no puedan crear el juego Sí Están cerrando muy bien los espacios Vemos también como Sigue buscando cambios Ha entrado Omar López Ahora en la zaga Y ahora aquí Con Alaya Que quiere buscar el largo Para Clara Dios santo Lo que quería hacer Clara Carmona Aló David Bisbal Con esa patada De bulería Muy buena referencia Jaime Muy buena referencia Y no me extrañaría Que le hubiera salido Es una jugadora Que ya la hemos visto Hace malabares Qué recursos Recursos para todo Ahora mismo Las troncas Sería virtual líder De esta Quinley Hoysho 17 puntos Porcina Que se quedaría De nuevo con 6 a 11 De esos play-offs Se encajaban de una falta De Sara Roncero Pero el árbitro dice Que ni nada Cuidado aquí A Sarismal Que la quería Controlar Ha llegado Muy asfixiada Te diría A ese punto Y no ha podido bajar El esférico Posesión Para el equipo De Narcís Bulería Bulería Dice el chat Pobre Sí, sí Ahí vaya patada Para la pierna izquierda La tiene Mappy Vilas Para Ronce Banda derecha Para Laia Jordán Quiere buscar Más apoyos Elena Espinosa Elena, Elena, Elena Elena Busca el tiro Antonella Hoy va Y casi Se carga Jan Fábrega Que se ríe Ha visto la vida pasar En un suspiro De hecho Buen esquive De Jan Fábrega Me gustaría un slow motion Simplemente Como el esquivado El árbitro Jan Fábrega Laia Jordán Lo pone en largo Cuidado con esa pelota Que quedaba muerta Mappy Vilas Que la está peleando Contra todo el mundo De las troncas En alto Consigue sacarlo Omar López Cuidado aquí ahora Con Clara La quiere tocar Y lo hace bien Sobre Patricia Ronce Que la toca Quien la baja Va a ser Patricia Cuidado con la pelota Clara Carmona Que la recupere Que quiere montar A contra Qué jugón es Clara Carmona La número 89 Tocaba 88 Perdón Para Mappy Vilas Pero era una pelota Bastante complicada Sí Y va a ser pelota Para Clara Martínez Fijaros Madre mía Vaya slow motion Lo quieres Lo tienes Espectacular La realización Como siempre Los mejores Clara Carmona 88 La espalda Toca para Espinosa Ronce Viene entre líneas Para Mappy Que se quiere girar Podría buscar el tiro Está alrededor de cuatro Le estaba haciendo A Mappy Vilas La operación jaula Totalmente La de Andrés Iniesta Es que Las troncas Es un equipo De eso De que van todas El refuerzo En cualquier momento Y cuando lo necesitan Cuidado Mappy Vilas Ahora Mappy Mappy como juega Como juega Pero no puede hacer Mucho más Porque la consiguió Recuperar Ibis Medina Ronce para Mar Mar que vuelve Para Sara Toca la banda derecha Estaba entre líneas De nuevo Clara Carmona Aquí es donde está cayendo Tratando de Forzar a que Antonella Tenga que salar Y que tenga que sacar Un poco su línea Y forzar algo más Pero muy bien Antonella Cuidado con Clara Puede buscarla contra Antonella 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 Puede llegar Y efectivamente Va a forzar Un saque de puerta Y hay Hacemos la próxima ¿Cómo? ¿Cómo? Arma secreta No puede ser Vamos a ver ¿Estamos en el primer día O qué? Será penalti Por nada Siete ¿Se han equivocado de botón? ¿O qué ha pasado aquí? En cualquier caso Seguimos Ahora Ahora Ya decía yo Si no es uno Tiene que ser otro ¡Al palo! Madre mía Qué tiro Madre mía Qué tiro De Laia Jordán Qué locura Qué locura Qué locura Lo que se acaba de sacar Vale, ahora viene el shot out Qué barbaridad Muy bien Gemita Explicándolo Sí, señor Ahora viene el shot out Porque como no ha venido Perchita Recordamos tiempo parado Si habéis apretado penalti Ah, tú no Si han tocado penalti Pues va a ser penalti Presidente Se han tocado arma secreta No penalti Pero sí Dicen que se ha tocado solo Espera un momento ¡Ha sido un fantasma! ¡Uy! Ha sido un fantasma Ha sido el espíritu de Perchita Quien ha pulsado Claro lo sé yo Joder Se la han tocado Lo han tocado Claro Lo que dice Mapibilas ¿No? Solo no suena Ahí de espalda No, no Es que Escúchame Si ha sonado solo Botamos ahora mismo Un chup chup Y ha matado los cazafantasmas A ver Sí que es cierto Que hemos visto en otras ocasiones Que se han tirado algún peto Alguna botella Sin querer ¡Dale por tira! Y el botón se ha dado Solo entre comillas Pero no sé en esta ocasión No hay nada O sea, no hay ni penalti Ni arma secreta Increíble Cuidado La quiere sacar Mar López La recuperación que no es buena La tiene ahora mismo Clara, Clara, Clara Arriba Clara Clara Martínez Que no consigue Conectar ese día Entre los tres palos Y a lo tonto Minuto casi 16 De la primera parte Jaime Y un partido Que está siendo de idas Y de venidas Sí Tres goles Pero mucha chicha Ronce Para Mar López Boca atrás Laia Jordán Que ha dado al larguero El pase era bueno Para Clara Carmona Pero lo ha leído muy bien Antonella Es que está mega vigilada Clara Carmona Sí Es que la tienen muy estudiada Desde luego Y se la ha querido quitar De encima Cautar Ha dicho Yo de aquí No quiero saber Absolutamente nada La tiene Ronce Mar Ronce Sara para Laia Laia para Sara Sara Maga Sara para Laia Laia Jordán Se ha equivocado ahora en el pase Laia Jordán Se ha equivocado ahora Cuidado con Coral Martínez Antonella Que la quiere Proteger Que bien Antonella Toca para Clara Clara para Coral Martínez Que bien la recuperación De Clara Carmona Ronce Que se la quería dejar picadita La consigue Y va a ser posesión Para Porcinas Háblame bien a mí Háblame bien a mí Sí Contundente Háblame bien a mí Andrea Una madre Sí señor A la gente Con jerarquía Se la habla bien Es lo que ha dicho Andrea Una madre La tiene El equipo rosa Falta un minuto Por cierto Para el lado Sí, sí, sí Estamos ya casi Toca a Ronce Sara Para Mappi Se gira Mappi Toca para Laia Muy bien El bloque defensivo De las troncas Ya le estamos viendo Mar López ahora En largo Complicada Antonella para Sara Sara Y la salva Para Elena Efectivamente Ha conseguido llegar Apurada Pero ha llegado Que lo importante Espinosa Mar López Sara Sara que toca para Laia Laia La pisa La esconde Laia Muy bien tapado Cautar La consigue cortar Muy bien Cautar La posesión Desde luego Que ahora mismo Pinta que Porcina Va a tener bastante Cuidado con Mappi Mappi Capi 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 Exactamente Le falta la idea Pues se van a consumir Ya los últimos segunditos ¿Estás bien? Sí ¿Y dónde nos vamos Jaime? Bueno vamos al lado Clara Carmona Que se ha enfadado Lo voy a aclarar a Carmona Que no le ha gustado Absolutamente nada Esto ¿Sabes quién lo tira? ¿No? ¿Quién lo tira? Pues lo tira Nada más y nada menos Que en Ángel La portera de Cunitas Que hoy tiene que estar Exhausta Sí señor Hola 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 ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Bien Bien Sí señor ¿Qué quieres? Pues mira Quiero un 2 18 Como los shootouts Que me han tirado 18 Yo quiero un 1 Un 1 sin porteras Chutes Dale Venga Un 1 sin porteras Oh Buena historia Chapo Chapo Escúchame Compra lotería hoy Compra lotería hoy Hoy compro lotería Sí sí Qué grande Vamos a ver porque Lo quieres lo tienes Joan Fabrega Qué aura tiene Camina este árbitro Y tiene un aura Que da miedo Pues fíjate Por parte de las troncas Tenemos a María Pi Sí Y Alicia Hernández De Porcinas Con este 1 contra 1 Pues vamos a ver Truca 2 league Que sí Que ya lo sabemos Supongo que el primer tiro Será de Alicia Creo que María No va a salir corriendo Bueno Sería la estrategia A seguir Soy muy bueno Soy muy bueno Eres muy bueno Eres buenísimo Soy muy bueno Como lo has seguido Ahí está Vamos a ver el primer tiro Alicia Chuta Alicia Se la ha ido La espinillera Cuidado No sabe qué hacer Ay, ay, ay María Pi María Pi María Pi Fuera Sí Se le marcha Desviado Fíjate La espinillera ha salido volando Y ha tenido esa duda Alicia De, ostras Voy a por la espinillera Tiro para atrás Y al final En una jugada así Cuidado con un tiro raso Que toque la espinillera Y la pelota se vuelva loca Y cambia la trayectoria Completamente Como ocurra ahora No, yo dejo los cascos Hecho yo Hecho yo la lotería Vamos a ver Mapi Chuta Mapi Fuera ¿Cómo es ese balón? Mister, calma Sí Calma, calma Perchas pide calma Perchas pide calma Pi María 3,14 16 Fuera Vamos, vamos Vamos a ver Primer minuto consumido La tiene Mapi Vilas Vamos a ver Se prepara 19 minutos ya Falta solo uno Chuta La ha tocado bastante Mucho cuidado Porque podría buscar el tiro No, no, no No lo ve todo claro Debería haber ido Creo, eh Le quedaba bastante campo Por recorrer Llegaba un poco forzado Yo creo que sí Que podía haber llegado Yo creo que también No se le ha querido jugar Vamos a ver ahora Otro intento Está pegando Mapi Vilas Unos trallazos bestiales Otra ocasión más Para Porcinas Chuta Mapi Al larguero Al larguero Mapi Vilas Lo está oliendo Quiere el gol Quiere su gol Si es que quiere el gol Puede ser la última Qué trallazo Iba a ser para Patricia Fijaros aquí Cómo coloca el cuerpo Se potencia Que empeine Que empeine Patricia Más caro Chuta Patricia Arriba Bueno, bueno, bueno Pues mira, eh Un minutito de añadido Sí Vamos a tener un poquito más Vamos a tener al menos dos más Diría Vamos allá Yo te diría que también Seguramente sean dos Al chat también le gustan Las repeticiones así Sí Se lo gozan Es que la repetición Es así en el slow motion Claro, verdad Clara Carmona Clara Carmona Pierna izquierda Uy Alto Sí, ahí se le ha ido bastante Pues vamos a ver Se quiere dar prisa, eh Igual tiene que darse calma Claro Claro, es que hay que controlar también Los segundos que te quedan Son muchas cosas al final, eh Ahí está 15 segundos faltan Patricia Máscaro La detuvo con el pecho Con el corazón La detuvo con el pecho Con el corazón porcino Clara Carmona Se quejaba de una posible mano Va a ser la última Clara Carmona La va a tener Se acerca Pierna derecha arriba Sí Y se acabó Ha dado muy por abajo Exactamente Esto que se ha terminado Llegamos al descanso Vamos a ver aquí Con el corazón literalmente La ha parado con el escudo Con el escudo, eh Muy bien, Clara Carmona ahí Peleando absolutamente todo Alicia ya ha recuperado su espinillera Por cierto, la acabamos de ver Sí Para que nadie esté preocupado Y nos vamos con un 2-1 Al descanso Perchiza ¿Qué te ha parecido esta primera parte? Bien, bien Creo que estamos mejores Lo que es que nos faltan más goles, tío Yo creo que estamos bien También te digo Que ese dado en mi pueblo no vale El dado tiene que rodar, tío Al menos una vez Ha sido un dado raro, ¿no? Un dado rarete, eh Sí, sí Ya te digo Partido igualado Lo que sabíamos Porcina está bien Y yo creo que estamos bien Pero nos falta meter más goles Tú, Gemita, como lo has visto Porque sí que es cierto Que quizás algunos errores defensivos Ha costado algún gol Sí, a ver Estamos teniendo más posesión Y los dos goles Han sido dos errores defensivos Que Troncas ha sabido aprovechar Así que Espero Que ahora pues no tengamos Esos errores Y estemos igual de ofensivas Hay una cosa que no entiendo Porque Troncas ha apretado dos veces el botón Ya, qué raro No entiendo O sea, creo que llevamos ya bastante de Queensley Como para saber cuándo darle al botoncito Opa No entiendo Y tampoco sé por qué esto nos ha penalizado Pero bueno Sí, porque el árbitro está fuera del campo Mirad las imágenes Gente, del chat Veréis cómo jugamos 7 para 7 Sin árbitros Ni árbitros De verdad Me refiero Que el árbitro no puede pintar una falcista A 20 metros Ahora lo veréis Poder estrella tienes Poder estrella Esto es el doble O sea, perdón Bueno, mucha suerte, chicos Mucha suerte para esta segunda parte Hasta luego Bueno, pues ahí está Patricia, jugadora estrella Sí, Patricia Mascaro Ahí está Valencia Somos todos, claro que sí Toda la gente de los troncos Que ha venido hasta aquí Hasta el club de arena Para animar Tenemos cambio de campo ahora Así que Vamos allá con esta Segunda mitad 20 minutos Que quedan Entre porcinas y las troncas Desde el momento El equipo de Perchitas Adelanta 2 a 1 Antes de la gemita Vamos allá Se ha parado en 4 Algo está pasando Ah, vale Vale, vale, vale Vemos ahí A María que se tiene que cambiar El color Sí, nos han dicho Que se te ha cambiado el color Pues impresión María, nadie te está esperando Ah, sí Iba azul, creo Ha sido un poco raro Que se cambie ahora Pues sí Te diré que sí Se está cambiando de ropa Cuidado, cuidado Sí, sí, sí Se ha resbalado ahí La que le estaba Abrochando los cordones Y casi se va a una nueva dimensión Creo que iba azul Sí, sí Sí, sí El lunes a las 9 En el after Ay Iba de azul Y ahora va Pero claro Ahora va de rosa Ahora el tiempo está parado Es que yo no sé Si esto mejora Por eso que después Yo estoy como tú Claro Se cambia de azul A rosa Ya, ya Cuando Porcinas juega de rosa Jueguen, jueguen María Pique, por cierto Hay que decirlo Ha hecho No solo un buen partido Espectacular Sino que ha hecho Un cambio De Fórmula 1 Se ha cambiado De arriba a abajo Medias Pantalones Camiseta En dos segundos Sin brazos, eh Vamos, chicas Sin brazos Sin brazos Sin brazos Madre mía Qué pelea Qué pelea Aquí la gana La gana La gana La gana El equipo de las troncas Así que la posesión Va a ser Para el equipo de Perchita Aunque Clara Carmona También la ha peleado Hasta el final Es que tiene perfil Para todo, Clara Para atacar Y para defender Roba muchísimos balones Ha entrado Carla Ventura Perchita Que desde casa Anima Perchita dando palmadas Sí, señor Anima A las suyas Patricia Mascaro Busca el tiro Bien, bloqueada Ahora por parte de Sara ¿Y será Eivis? Como siempre La que saque de banda Qué calidad tiene Joan Fábrega Cómo le gustan Las cámaras Cómo le gusta gustarse Eivis Medina La pone Cuidado Porque puede controlar La saca Alicia Toca Mappi Antone La remata Blandito para Laia Fíjate que Mappi Se ha encontrado Ese balón Y automáticamente Con la espuela Para jugar con Clara O sea Es como Muy automatizado eso Sí Quiere cambiar aquí De banda Aunque el control No ha sido bueno Chuta Laia afuera Muy desviado Pues oye Claro También es cierto Que lo decía Gemita Hay que recordar Que hay penalti Presi Por parte De ambos equipos Sí Bueno Lo va a chutar Gemita Sería penalti Shotout para las troncas ¿Vale? Eso es Así que mucho cuidado Arma secreta Que todavía está por descubrir Patricia Mascaró Recordamos Si marca Vale por dos Es gol doble Cuidado con Alicia 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 La han tenido que parar Entre tres Clara Carmon Ahora Podría tocar atrás Para Mappi Qué buena la ruleta Retrocede para Mappi Lo ofrecía Laia Jordán Entre líneas Para Clara La quiere tocar La línea de fondo Mappi Vilas Que llega Mappi Vilas Que recorta Ronce Que se ofrece La tiene Sara A ver qué hace Sara Sara que la quiere poner Al segundo palo Muy largo La intención era muy buena Lo que pasa que El campo se la ha quedado cortito Sí Pero el cambio de orientación Era bueno Sí No era malo La va a sacar Elena Espinosa En largo No consigue finalmente Bajar el equipo de Porcinas Clara Carmona La Carmona Que retrocede Para Laia Jordán Minuto 22 Alba ¿Cómo ves el partido? Pues yo lo estoy disfrutando Está siendo bastante Lo que decíamos ¿No? Una tuya Una mía Y eso siempre es bonito Es verdad Alicia Toca para Ronce Cuidado aquí Alicia que se dormía Pero Alicia se ha despertado Muy rápido Alicia quiere despertarse Aún más Alicia A punto de conseguir El segundo Bueno Es que es un recurso Muy bueno de Alicia El disparo desde lejos Y es lo que tiene que hacer Y seguiré intentándolo Sí La tiene María Pi Para Antonella Antonella La toca Patricia Más caro El pase La ha parado Muy bien Alicia Cortando Sobre Carla Ventura Que podría rematar Completamente Sola Y que me lo ha hecho Patricia Recibiendo ahí De espaldas Y el pase Era vamos Muy bien Alicia Cuidado ahora Con el saque de esquina Vamos a ver Está Antonella sola La quiere buscar El segundo palo Justo donde no había nadie Claro Le están recriminando En cierta manera Tanto Antonella Como Avis Que el pase Era un poquito más Para atrás Que estaban justamente Ellas dos Y en el segundo palo No había nadie Es lo típico Si hay alguien Vale Buscabas otra jugada No había nadie Pero justo ahí Ahí complicado María Pi Mapi Que buscaba El tiro sobre María Pi Perdona Muchas horas Muchas horas Muchas más Y muchas Pis María Pi Mapi Perdón La tiene Alicia Alicia que busca Al centro que puede ser buena Antonella Quiera controlar Cuidado porque es bastante peligroso La baja bien Sara Ismael Pero la consigue cortar La otra Sara Sara Ronte Uy que bonito Aquí Clara Carmona Con el autopase Se la ha jugado un poquito Pero bajo control Ronte Cambian de posición La Ia Jordán Ocupa La posición de Clara Carmona En esta transición De jugada Muy bien visto Ese ajuste de Narcís El centro Que se va largo Por parte de Clara Carmona Que diría que es ambidiestra ¿No? Si Le da igual Una que otra Una locura eso ¿Tú Alba eres ambidiestro? Yo no ¿Y con las manos? Con las manos sí ¿Sí? Sí ¿En serio? Sí, sí Opa Yo la verdad Que no sigo para nada Así que Te puedes imaginar De pie soy muy diestra Yo También Diestro De mano y de pie Sí, sí Es cierto que es complicado Incluso hay gente Que es rollo Zurda de la mano Pero diestra de la pierna Y al revés Sí, sí, sí Es loco Cosas de cerebro Cuidado Hoy que ven Sarimael para Patricia Muy bien Sara Ronce Ahora Cortando Porque si esa pelota Llega sobre Carla Ventura Se queda completamente Solo que el taconazo Qué bonito Lo ha hecho Mapi Vilas Qué bien Alicia Se marcha Deja la ley de la ventaja La árbitra Vamos a ver Que va a hacer ahora El balón al segundo palo Ibiz Medina La quiere sacarse La tiene Clara Carmona Magaba Pero es que estaba sola Tiene Mapi Vilas El pase No lo ha entendido Clara Carmona Que se quedaba atrás Qué bien Antonell Ahora como lo está jugando La quiere sacar Ibiz Medina Te voy a decir una cosa Directa a la grada Clara me ha engañado hasta a mí Pensaba que iba a disparar En esa posición Porque es que además Estaba en buena posición Para rematar Qué bueno que lo admitas Me llamo dice mucho de ti Nada Acaba de admitir Que soy un mierda Sí La quiere buscar El equipo De Porcina Ronce Podríamos también Por cierto Como estaba por ahí también Nieto Paula Nieto La Número 6 En el centro del campo Ahora mismo Preguntan en el chat Pío no jugaba a las 8 A ver Es que ha ocurrido una cosa Que no ha ocurrido Nunca antes Y es que hemos tenido La tanda de penalti Shootouts Más larga de la historia En el 1 Cacunitas Y eso ha hecho Que estemos Pues a esta hora Y en este partido Más de 20 minutos Más de Bueno Más no 36 36 Que no Que no Falta allí Madre mía Cómo se han falado Atrás 10 Atrás 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 Clar y concisa La colegiada Alicia Hernández Alicia Hernández Fuera Uf Un tiro tan potente Casi desconfigura Te diría Los paneles Que no Que no Que no Que no Que no Yo como mi madre Mamá me puedo comprar una chuche Que no Que no Que no Que no Pero si me porta bien Que no Cuidado el error Mapi Vilas Al centro Al centro Si llega ahí colocada Cuidado Está chuchando porcinas Buena actitud Vamos a ver Cuidado Se iba abajo Andrea Granados Paula Nieto Quiere montar la contra La tiene Mapi Vilas Mapi Vilas Para Clara Carmona Dorsal número 88 Clara Clara Qué bien la que hacer Patricia Máscaro Con ese tic tac Quiere montar la contra Pero ha estado muy bien Alicia Al techo del Cupra En la ciudad con Dal Ha cubierto muy bien Alicia ese pase Le ha ido muy bien la jugada Va a sacar Marmazuecos La ponía en largo Clara Carmona sola Controla con el muslo Ahí se la hilo Al techo Madre mía Eivis Medina Me ha metido un miedo Hasta mí todo No sé si se ha apreciado Desde casa Pero Eivis Contundente Ha dicho Vamos hostias Y yo voy Si quieres A mí me hablas así Y vamos En largo Buscando a Patricia Está Sara jugando de espaldas Pero qué bien la ha hecho Paula Nieto ahora Y ha pitado Mano Creo De Patricia Máscaro Ahí está Mano de la delantera Arma secreta Por parte de Narcís Por parte de Gemita Por parte de Porcinas ¿Qué es Jaime? Pues me han dicho Que es sanción Sanción Sí, me han dicho Que es sanción A mí me han dicho Que es gol doble ¿Sí? Sí Vamos a ver ¿Quién tiene mejores fuentes? A ver Es que me la ha dicho Gemita No sé quién te la ha dicho a ti Ah bueno La tiene La tiene Ronce Sara Para Paula Nieto Uy Que controla ahora Madre mía Cómo se gusta Clara Carmona Que viera Acaba de hacer a Mago Pero Antonella Está en todas Cuidado con la contra Patricia Máscaro Toca hacia la banda derecha No ha llegado Cautal Porque la desviaba Clara Carmona Clara Carmona Está enorme Qué barbaridad Lo de esta chica Qué barbaridad Lo de Clara Carmona Que tenemos ¿Eh? Perfecto Sanción Máscaro Número Aquí vive Blastalete Creo que es Máscaro Ella La 19 Sanción Que han sancionado Lilo Sales Lilo Se llama Lilo Me ha hecho gracia Porque Ha dicho Narcís La 10 Sara Ismael Y le han dicho Está en el banquillo Ha dicho Ah pues la otra La 19 A ver Es verdad Que una y otra Da igual al final Porque las dos Es que son Tremendamente buenas Ay En realidad En las camisetas Se podrían poner Locuras ¿No? ¿Locuras? Sí En plan Hacer Nombres graciosos Si te voy a llamar así El árbitro Yo hablaría ¿Qué te pondrías? No sé Ahí va Cuidado Yo un Lola Lolita O algo así Por el estilo Así aunque sea Que tenga rima Clara Carmona Mar López El centro María Pien Dos tiempos Pues minuto 30 Ya de partido Ya sabemos Las dos armas secretas Bien cortito O imagínate Que te pones Yo que sé Perro La camiseta Y dice tú Perro Fuera Oh claro No te estoy insultando Simplemente te estoy llamando ¿No? Sara Para Paula Nieto Ronce Sara Roncero Ronce Mar López El centro que puede ser bueno La ha tocado Eivis Recupera Antone Lala Tiene que mandar A saque de banda Vamos a ver ahora Si se puede aprovechar Porcinas De esta sanción Le quedan dos minutos cincuenta Clara Carmona Que está en todos lados Pues es el momento De aprovechar Como bien dices Final con una jugadora Hoy va Mar López Segundo Palona No ha podido Con una jugadora menos Y yendo uno por debajo Del marcador Al menos empatar María P Va a poner la pelota Vamos a ver Ahí Pito se le agrada Uy sí sí Ahí Pito se le agrada Están empezando Los fans de porcinos A decir Aquí ya hay pérdidas De tiempo Y falta mucho Sara En el centro del campo Para Mar Boca nuevo para Ronce Nieto Paula que abre Hacia Mar López El centro de nuevo Está entrando bastante bien Mar López Por esa banda izquierda Solo que los centros No están siendo El todo precisos Sí pero es verdad Que está teniendo Bastante protagonismo Esa banda Sí Madre mía Madre mía Madre mía El Cupra Arena Se empieza a caldear Mapibilas Toca para Clara ¡Gol! 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 Para empatar el partido Le sirve la sanción Para conseguir recortar distancia Y colocar el empate En el casillero Gol de la protagonista Clara Carmona Clara Carmona la protagonista Pero el pase de Mapi es espectacular A ver que bien se gira Y ahora mismo Clara y Mapi son las dos máximas voladoras Del equipo Con siete de tantos cada una Hay penalti presidente Pero están revisando No sé si fuera el juego o algo Ah vale Perdón Parate el tiempo Por favor Claro Es que habrá pasado ya 30 20 segundos Hombre no Está fuera Está fuera del área No hay nada que mirar Está fuera del área El tiempo eh Vale La quiere buscar en largo Cuidado aquí ahora Cautar que se podría quedar sola Cautar que va a ganar la pelota Paula Nieto que Se le venía encima Empieza de nuevo La tiene María Pico Cuidado con la presión Cuidado con la presión Antonella ahora Tiene que quitársela de encima Clara Clara Carmona Antonella 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 ha salido Ha salido Y se queja No era posible Falta La grada Que se enfada La grada Que grita Cuidado con Clara Carmona Eh eh Capi 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 Ey Primero es banda Pero es penalti presidenta Penalti presi Allí Penalti presi Penalti shot out De Cis Compañeros Atrás No hay sanción Hay penalti presidente Sara Ismael Que puede Crear Nada más Y nada menos Y transformar El penalti shot out Vamos allá Cuenta atrás Sara Ismael Sara Ismael La parola Yacudillas Turno de Gemita Turno de la presi Que puede Nada más y nada menos Menos Que colocar Por delante Al equipo De Porcinas Aunque Antes Creo que se va a jugar Ese saque de banda Que se relaje Vamos Dile que se relaje La va a poner en juego Vamos a ver Antonella Que la quiere sacar Paula Nieto Tiene la pelota En la esquinita del área Paula Nieto Toca hacia el centro La medialuna Clara Carmona Fuera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Buscaba la escuadra Iba a ser penalti presidente Vaya disparo Se ha sacado de la nada Ahí resbalándose Pero madre mía Cómo buscaba la escuadra Sí Penalti presidenta Sí Penalti presidenta Y cuando vayas a sacar Agiliza Y cuando vayas a sacar Agiliza Al prisa Al prisa Conte a tu línea Porfa Gemita Baja al terreno de juego Le desea suerte A Mariapi Besa la pelota Lo coloca en el punto De penalti Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco pasos atrás Va a chutar Gemita Para Mariapi Empate Después de los penaltis Presidentes Falló el shot out Sara Ismael Falló Gemita el penalti Pues sí Una de cal Y una de arena Al final Me dio un golazo En la jornada No sé si cinco fue Esta vez Sí, sí, sí Y pedían aquí Es córner Me dicen que es córner Balón allí Porfa Es córner Es córner Saque de esquina Para Porcinas Es lo que han dicho Mis compañeros Pero tenemos que esperar Narcís Que le ha dado la mano Al colegiado Porque dice que Xavi Lo ha visto bien Clara Carmona Estaba Clark Bueno Que va a poner No habéis dicho Que Estaba Clark Estaba Claret Decía Andrea Granados Otro córner Segunda oportunidad Vamos a ver Vamos a ver Cómo está el partido De Texo Cómo está el partido Salseante Cómo lo estáis viendo Gente Espero que Con mucha emoción Al igual que yo Clara Carmona La quiere poner Templadito para Mariapique Podría montar la contra Cuidado con Patricia Más caro Paula Nieto Que la saca de cabeza Ahora la tiene Sara Ismael La tiene solo Coral Coral para Patricia No sé si fuera de juego Vamos a ver si la consigue ganar Paula Nieto Abajo Fuerte Y segura la defensora Antonella Que va a sacar De esa que de banda La pone en largo Cautar Para Antonella Patricia Que se quiere girar Pero que bien La ha hecho Sara ahí Para conseguir evitar Que se fuera Si va al suelo Si no la llega a tocar Se queda sola Totalmente Como está el partido tenso No me quiero ni imaginar Como tiene que estar Gemita y Perchas La verdad Está siendo una jornada Intensa Tienen que estar nerviosos Vamos a ver ahora Evit Medina Que la saca Patricia más caro Que la pelea Cae Patricia La tiene Clara Carmona La pide Mappi Pero se le va a largo El pase a Clara Carmona Saque de banda A favor de las troncas Nos ponemos ya En el minuto 35 De partido A 3 del 38 No sabemos si vamos a llegar Al gol doble O gol de oro Dependiendo De momento Empate a 2 Si Vamos a ver Si le puede Dar la vuelta Alguien Al resultado Patricia Más que lo que recordamos Que un gol suyo vale doble Ostras Creo que ha sido falta Me ha sonado a mí Sí, sí Ha sonado aquí el golpe ¿Estás bien? Sí, sí ¿Tanta jugada, vale? ¿Estás bien? Sí, sí ¿Pero qué te piensas? No, no Es que se ha levantado Pidiendo el balón ya Que soy un roble Hombre Aquí, porfa Chuno Eucalipto Vale Cuando silbe yo, ¿vale? Atrás Bueno, el Gablito Creo que no es muy fuerte Un Lilo Sí Claro Madre mía Bastante clara Sí, sí Esa Esa creo que Podría haber sido sancionada Una falta Fea Junta dice Mappy Chuta, Patricia De tu bola ya No hay nadie Clara le ha gritado Para Que no hay nadie Sí Bueno Sigan La tiene Sara Está Laia Jordán Y Alicia Hernández Esperando a salir Ronce Para Mar Tiene que retroceder Para Laia Cutillas Laia Para Sara Sara que quiere montar la contra Sara toca a la izquierda Mar López Sara Ismael Ahora sí se va Mar Y entra Alicia Hernández Que va a ser Precisamente la jugadora Que vaya a sacar En largo Para Clara Carmona La está peleando También ahí Clara Martínez La gana La tiene Patricia La pelea Paula Nieto Mantiene la pelota El esférico Para Porcinas La tenía ahora Espinosa Pero no ha podido controlar Elena que retrocede Para Paula La pelea Todas Patricia Qué luchadora Patricia Mascalo Si llega a controlar Ahí Espinosa Se hubiera encontrado Sola ante María Pi Uf Cómo está el partido tenso Un minuto Para que llegue el 38 La pone larga Antonella Espi Mapi Que la gana Juega de espaldas Piene una mano Pero el árbitro dice Sigan Espi Elena La recupera Serima El Que quiere salir Por la banda izquierda Cabalga 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 La número 10 Cabalga Toca para Patricia Mascaro Recupera Clara Carmona Que puede montar ahora mismo la contra Sale con todo Se ofrece Alicia por la banda izquierda Está sola Se marcha Alicia Alicia Hernández Se puede frenar Lo consigue Taconazo Pero es Antonella Que la consigue robar Vamos a ver Finalmente la pelota Está trastabillada Vamos a ver quién la gana Se van al suelo Tres Y finalmente Va a ser Porcinas Que mantenga el esférico No porque se ha equivocado En el pase Quiere montar la contra La tiene Sara Ismael Sara Ismael Ahora en la media luna La está peleando Con Pablo Nieto Sara Ismael Sara Ismael La consigue cortar Sara Ronce Ha hecho lo más difícil Ha hecho lo más difícil Y si ya se ha quedado Sin Te dirían Ese último toque Le ha sobrado Le ha sobrado Ocho segundos Puede ser la última Espique la saca Tiene que pegarla Eivis Fuera nos vamos Nada más Y nada menos Damas y caballeros Que al gol De oro En este tremendo partidazo Entre las troncas Y porcinas Pues mira Las expectativas Que teníamos Antes del partido Se están cumpliendo Un partido muy intenso Hasta el punto De llegar al gol de oro ¿No? Eso dice mucho De los dos equipos Puff 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 Sí Coge aire Sí, sí Van a ser dos minutos de infarto Más lo que añada La colegiada Andrea Ya la estamos viendo Cómo posiciona Este balón de Adidas Da miedo Es muy bonito Es muy bonito balón Siendo jugadora No me gustaría verlo Vamos Y en pintura Vamos a ver Las troncas Que se dirigen ya Hacia su campo Porcinas Que también Vamos a ver Qué cambios han hecho Veo Alaya Jordán Paula Sara Alicia Mapi Y Clara Carmona En las troncas Un poco más lejos Veo sobre todo Esta parte del campo Me hace gracia El chat Por pidiendo Por favor No más penalti Shootout Yo creo que el cupo De hoy Ya lo hemos cumplido La ha ganado Alicia La tiene Mapi Vilas Desde luego Y menos si hay Otros treinta y tantos Alicia Hernández Va a ser Pelota posesión Para las troncas Un que se la quiere quitar De encima rápidamente Buscando el largo Patricia Si baja ese esférico Ya me vuelvo loco Qué bonito el autopase De Paula Y se la ha escapado Finalmente Así que va a ser Mar No Va a ser Eivis Medina Quien vaya a sacar de banda Y el largo Supongo Sí, sí Porque no hay nadie en corto O sea Eivis Medina Cuidado con el bote La ha tocado Clara Carmona La saca La ya acordando Nuevo El esférico Va a ser para la catorce Un que Clara Carmona La pelea Clara Carmona Que la roba Clara Carmona Clara 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 ¡Qué paradón de Maríapi! ¿Cómo sabes? ¿Qué paradón de la portera De las troncas? De las troncas? ¡Qué robo! ¡Qué jugada! ¡Cómo lo ha hecho Clara Carmona! ¡Incluso con el amago a Mappi! ¡Qué locura! Y cómo ha atajado Ese mini quiebro La ha hecho dudar a Antonella De ir o no ir Y ha aprovechado Clara Pero es que Maríapi ha hecho Una parada espectacular La toca al segundo paloma La toca al segundo paloma Pila La toca a Laia Cordana Arriba La consiguen al finalmente María Pila ¿Quiere buscar el largo o no? Quiere poner un poquito de calma Podéis votar ya La prime MVP de este partido Sara Ismael Patricia Mascaró Alicia O'Clara Carmona Son las candidatas La tiene 19 en el área La tiene Lilo La tiene Patricia Mascaró Abrevacía y Medina Que amaga La corta Muy bien ahora El equipo de porcinas Ha sido Alicia Hernández Que quiere salir a la contra Que lucha Piden falta Piden tarjeta Andrea La colegiada Dice que no A la línea blanca Alicia Línea blanca Es que no te vas de ahí Plantas línea blanca No No la va No la va antes O por las buenas O por las malas Pero David no pasa No pasas Y más Si es ella La que ha perdido el balón Corre el doble Y es impresionante Sí Clara Que se tiene que ir para atrás Clara Martínez Y Clara Carmona Que va a ser quien Vaya a ponerla en juego En corto Hacia Alicia Hernández Alicia Busca la diagonal Alicia buscaba el tiro Cuidado con el rebote Madre mía Lo ha entrado Mapibiras ahí Se queja de una falta Minuto y medio Jaime Minuto y medio Clara Martínez Le han dicho que no Que no es falta Falta muy poco Han añadido dos Madre mía Clara Carmona Está cortando todo De nuevo Ibis Medina Que se va al suelo Muy fuerte Consigue mantener De momento A salvo esa pelota A salvo ese ataque Laya Jordán Se la devuelve de nuevo A Clara Carmona Quiere buscar Quizás el centro Alicia Hernández Se está metiendo mucho Quizás ahí en la boca De lobo El equipo de Porcina Y efectivamente Lo detectan Y dicen Hay que jugar Hacia la otra banda Aunque de momento Sara empieza para Laya Laya toca para La otra Laya Jordán Sara Ronce Y contemplanza Estando en el último minuto Menos de un minuto Efectivamente Falta muy poco Paula Nieto Paula Nieto La quería cortar Antonella Ronce Qué bonito No había nadie No la he encontrado El pase Creo que era bueno Sobre Alicia Pero se le iba más Bastante alto Y largo Falta poco Y por tiempo Troncas va a tener Una última Seguro 30 segundos 30 segunditos Sí Huele a shotouts Huele a shotouts Laya Jordán No te creo Seis shotouts Y seis largos Que sepan que es tu culpa Porque te has estado De los otros Porque yo he comentado Unos Que han sido cortitos Ah mira Soy la gafé hoy De los shootouts Venga Cuidado Bueno De momento clara Carmona ganando Con un 58% De los votos Ese prime MVP Mucho cuidado La quiere peinar Más mazocos Lo ha hecho bastante bien Sara Ronce Que quiere evitar Que Patricia pueda controlar A pesar de que lo hace Se quiere marchar Pero la ha tocado Ronce Va a ser pelota Para las troncas Y vamos a ver Si Andrea quiere dejar algo más O si va a ser la última Pues sí Porque ya Minuto Ya hemos pasado del tiempo Lleva a pitar el final Nos vamos a penalti Shootout Jaime Penalti Shotouts Que nos vamos Veía a Perchita Bastante enfadado Protestando algo Sí A ver si Por fallar el puto penalti ¿Qué ha pasado Perchita? Nada Como siempre esta liga Sigamos ¿Tú cómo lo estás viendo Gemita? Tenso El partido tenso Una lástima Quizás no transformar ese penalti Sí La verdad es que Habría venido bien Que lo metiese ¿Cómo os veis Para los shotouts? Pues es que los shotouts Son siempre Un poco lotería Por mucho que los entrenes Hasta que no llegue El día del momento Pero bueno Positiva Creo que pueden hacerlo Pues mucha suerte Los dos Vamos a escuchar aquí ahora A los banquillos Está hablando Narciso Aunque antes vamos a ver La moneda Cara Cara ¿Qué escoges? Portería ¿Chutar primero? Portería primero ¿Vale? Chuta primero Porcinas ¿Vale? Chuta primero Porcinas Pues nada Vamos a ver Quienes son las primeras elegidas Vamos a ver Mira José Lete José Lete Le va aquí Y animando a la suya José Lete Señor Y Vamos a ver Porque Va a empezar Clara Carmona Ya la estamos viendo Va a ser la primera Jugadora De porcinas Que va a tirar José Lete 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 Tiene una gritación De staff Que no se lo cree Ni él Está ahí Para no hacer nada Clara Carmona María Pi Bajo palos Damas y caballeros Esto es la Quizley Goiso Recordamos Que este lunes A las nueve Entramos en una nueva dimensión ¿Qué estoy contando? ¿Estoy fumando? Efectivamente no Lo que nos fumamos En el laughter Es una locura Si lo queréis descubrir A las nueve lunes Clara Carmona Primer shot out María Pi Bajo palos Clara Carmona Dentro Gool Transforma el primero Se adelanta porcinas Estamos bien Y va Sara Ismael Vaya dos Vaya dos Venga va Hostia Martita Los shot outs Tenemos a Marta Roldán En portería Ha habido un cambio ahí Sí Para los penaltis Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo nacen? Va con todos Sara Ismael La agua No sé si la paro Tengo duda Yo también Creo que la paro Creo que la paro Creo que la paro Marta con el pie No sé si la he mirado fuera Diría que la parado Diría que la parado Qué paradón De Marta Muy bueno La verdad que sí Pues De momento Porcinas que se adelanta 1-0 Turno de Mappi Vilas Mappi Número 10 de la espalda Chuta Mappi Gool Para colocar el gol De dos porcinas Bien Bien Marta Va esta Marta Y como de nuevo Le metía por el mismo lado Vamos allá Turno de Coral Martínez Dorsal 17 Marta bajo palos Ahí va con todo Chuta Coral ¡La de Tugo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuera! Creo de tal forma Es que no valía Porque ha sido de rebote Lo que ha empujado La pelota Hacia la portería Si no me equivoco Si no me equivoco Ahí está Detiene Y creo que luego ha sido La rodilla Si no me equivoco Pero por si acaso Llegaban Pues oye Muy bien de momento Muy bien de momento El equipo de porcinas Andrea Burgos Puede colocar el tercero Sería el 3 de 3 Andrea Burgos Andrea Burgos Amaga Al centro Blandita Blandita De Tugo De Tugo María Pi Fácil para María Pi Es cierto que ha ido Muy centrada Y de hecho es que se la ha encontrado Básicamente Sí Y ahora Pichardo Que tiene que transformar Porque si no Se le acoban las oportunidades A las troncas Pues sí Así que Zoraida Bichardo Que va a tener mucho peso Vamos allá Bichardo Se adelanta Cuatro segundos Puede marcar el primero De Tugo De Tugo De Tugo Marta Espectacular Marta Roldán Contigo empezó todo Eso lo dijo Mi amigo Jerry Jerry Picas Oye Espectacular La portera Muy bien Especialista En penalti Shotouts No ha conseguido Recortar distancia Si marca Porcinas Acaba Va con todo Andrea Granados Puede ser el punto Y final Fuera Fuera La ha enviado Fuera Tiene que marcar Las troncas Y luego Si quieren seguir vivas Que Porcinas falle Y que las troncas Marquen Eso es Es decir No puede cometer Ni un solo error Y en juego Mar Mazuecos Mucha responsabilidad Sale Mar Mar Para dar esperanza Para dar algún tipo De posibilidad Consigue meter Las troncas Tiene que fallar Porcinas Tienen que fallar Laia Jordán Y luego marcar las troncas Efectivamente Y muy bien ejecutado Ese penalti Muy segura De sí misma Tenía doble salvavidas Tenía doble colchón Tenía doble vida extra El equipo de Porcinas Si marca Laia Jordán Sacaba Laia Jordán Laia Jordán Dentro Seguimos Que partidazo Que hemos tenido Y vaya partidazo Que se viene ahora Ese ultimate Contra Pío Pues Porcinas Siguen Siguen vivas Jaime Siguen vivas En esta competición Con el cambio De staff Digamos Les ha dado la vida Y están ahí Pues confiando Creyendo Y vamos a ver Un poquito De estadísticas Fíjate Los goles esperados Más Porcinas Con un 3,1 Luego No me ha dado tiempo a más Vamos a preguntar a Prezis La posesión también Que la ganaba Porcinas Perchita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabor aquí dulce Y tuyo Bueno Hemos jugado un puntito Enhorabuena Bellado Y nada ¿Cómo? Duro Resultado duro La verdad Me jode esta derrota Porque creo que Quiera partido para ganarlo Y no sé De verdad No sé Sin más Seguiremos ahí Seguimos arriba Seguimos peleando Y estamos bien Así que Yo tengo contento Porque no hemos hecho mal partido Así que creo Hay jugadas como siempre Extrañas Pero No sé No sé Tú como lo has visto Gemita Enhorabuena Gracias ¿Qué? ¿Cómo lo he visto? Sí, sí, sí Pues sabe muy bien Esta victoria La verdad Además en Shotouts Que Porcinas Siempre Nos atasca un poco La 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 ronda de Shotouts Han estado muy bien Muy tranquilas O sea que Ha sido partido duro Me alegro de Que lo hayan sacado Ojalá Ojalá y haber metido El penalti Para poder darles ese respiro Y que igual hubiese acabado El partido de otra forma Pero Pero nada Muy contenta Muy orgullosa Y seguimos aquí Luchando por Por clasificar en los playoff Y ahora sí que Sí que veo A Porcinas Mucho mejor Que como cuando empezamos Y sobre todo Que lo estamos demostrando Con equipos Que están por lo alto De la tabla Y que han sido Mucho más regulares Que nosotras Así que Vamos a intentar Seguir dando guerra Y a luchar Por meternos En esos playoff Pues nada chicos Muchas gracias Muchas gracias Por las felicitaciones Perchas Te quiero Vamos con el Prime MVP Laura Vizcaíno Sí De nuevo tenemos a Clara Carmona Por aquí No sé si lo podemos Calificar ya como Efecto Narcís Bueno Desde que ha llegado La dinámica ha cambiado Y vamos con la flechita Para arriba Decía Gemita Que está contenta Porque es verdad Que el equipo Ha cambiado el juego Y la actitud un poco Sí bueno Hemos cambiado totalmente Nuestra manera de jugar La actitud también Sobre todo Todas vamos a una Y se nota en el campo Pues enhorabuena Y a seguir así